En esta diapositiva se nos muestra la síntesis de asparagina a partir de ácido aspártico. La enzima que cataliza esta reacción se llama la asparagina sintetasa. En prokaryotes la enzima asparagina sintetasa le agrega el grupo amida al ácido aspártico para convertir la asparagina a partir de amonio. En el caso de los bucaryotes la amidación del ácido aspártico para convertir la asparagina se hace a partir del grupo amida de la glutamina. Entonces la asparagina sintetasa en los eukaryotes cataliza una reacción en dos pasos. En primer lugar la activación del carboxil unido al carbono meta del ácido aspártico agregándole AMP. Entonces a partir de ATP se rompe el enlace entre el fosfato ácido, el fosfato pete y gamma y el fosfato alfa por un ataque nucleofilílico. De este oxígeno queda unido al fosfato alfa de la AMP, formándose un intermediario que es beta-aspartil-adimilato intermediario. Después una vez el carbono ha sido activado, entonces la amida de nitrógeno de la amida de la glutamina hace un ataque nucleofilílico al carbono, se forma un enlace entre el nitrógeno y el carbono y se libera el AMP que es beta-aspartil-adimilato intermediario, formándose las paraginas. ¡Gracias!